Hola amigos de Vida Saludable, yo soy Verónica Brito González de Aina Alimentación Consciente y vengo a compartirles una receta muy sencilla y muy saludable de hot cakes con puré de calabaza. Un alimento de temporada muy rico en betacarotenos, muy saludable y pues bueno, vamos con los ingredientes. Harina de avena pulverizada, una cucharada de polvo para hornear, canela en polvo, una pizca de sal, calabaza, piloncillo, chía hidratada, vainilla, lechada vegetal, la que ustedes elijan, harina de coco, fresas y miel de agave. Lo primero que vamos a mezclar son los ingredientes secos, como el harina, las dos son dos tazas de harina de avena, una cucharada de polvo para hornear, canela en polvo, le ponemos media cucharadita, una pizca de sal y mezclamos todos los ingredientes secos para que se integren perfectamente. Seguimos con los ingredientes húmedos. Vamos a colocar aquí una taza de puré de calabaza, que ya tenemos previamente cocinada. Bueno, la calabaza es muy fácil de cocinarla, solamente la partimos en trozos. La llevamos a una olla con un cuarto de taza de agua, canela y medio piloncillo, bueno, a gusto, según que tan dulce la quieran. Y la cocinamos por alrededor de una hora, a fuego medio. La calabaza es un alimento muy nutritivo, lleno de betacarotenos, que nos ayudan a la salud de los ojos. Tiene mucha fibra, que nos ayuda a la salud del colon, tiene vitamina A, muchos antioxidantes. El siguiente paso es hacer un puré con la calabaza. Una vez que tenemos el puré, vamos a agregar cuatro cucharadas de piloncillo. Pueden comprarlo rallado o pueden rallarlo ustedes mismos en casa. De esta forma. Bueno, vamos a poner cuatro cucharadas de piloncillo rallado. Volvemos a integrar todo. Continuamos con la chía que ya la tenemos previamente hidratada. Y la agregamos aquí a nuestro puré. Es una cucharada de chía hidratada. Continuamos con una cucharada de vainilla. Bueno, listo. Tenemos nuestro puré. Ahora vamos a agregar una taza y media de lechada vegetal. La que ustedes elijan puede ser avena. Bueno, en este caso sería coco, almendra, de nuez, de arroz. La que ustedes elijan. Y mezclamos todo muy bien para que se integre. Bueno, lo que sigue es mezclar los líquidos con los secos para integrarlos y poder preparar nuestros hot cakes de calabaza. Seguimos mezclando, integrando muy bien con la ayuda de un globo para deshacer los grumos. Y lo dejamos reposar por dos minutitos en lo que se integran los sabores y posteriormente continuamos para ya hacer nuestros hot cakes de calabaza. Bueno, amigos de Vida Saludable, una vez transcurrido el tiempo de reposo de nuestra mezcla para hot cakes de calabaza, seguimos el proceso para prepararlos. Con una cuchara o una taza medidora pequeña, vertemos una porción en su sartén. Bueno, un poco más. Y con la misma taza o cuchara le vamos dando su forma circular sin que queden muy grandes. La temperatura ideal es a fuego medio para que no se nos quemen y dé tiempo de cocinarlos de dos a tres minutos de cada lado. Cuando nuestros hot cakes ya están listos, se empieza a resecar un poco las orillas y es cuando podemos darle la vuelta. Si aún los sentimos muy suaves, le damos otro minutito más y le damos la vuelta. Son aproximadamente tres minutos de cada lado. Bueno, amigos, ya tenemos listos nuestros hot cakes de calabaza. Aproximadamente esa mezcla le rinde diez hot cakes de un tamaño mediano. Y bueno, procedemos a decorarlos. Vamos a utilizar un poco de harina de coco. Con la ayuda de una coladera, la espolvoreamos con fresas o la fruta que ustedes elijan. Y si quieren algo más dulce, pueden agregarle un toque de miel de agave o miel maple. Bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero que esta receta les sea de utilidad. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chau. Chau.